A partir de ahora tendremos que tener cuidado con nuestra forma de andar o con la forma en la que movemos los labios si no queremos ser fácilmente reconocidos. Y es que en la Sociedad Avanzada de Biometría en Valencia los científicos están investigando métodos de reconocimiento de personas a través de características físicas intransferibles. Algo que para el director técnico de este centro, Marcelino García, va a suponer toda una revolución. Que es que simplemente yo vaya a un hotel, hablando de hoteles, y que me ofrezcan un servicio excelente y muy personalizado. Yo creo que estamos muy cerca ya del mundo robótico automatizado, es decir, en que las personas realmente obtengamos el 100% o más del 100% del servicio que alguien nos quiere ofrecer. Algunos de estos dispositivos ya se han instalado en joyerías, en diversas pymes e incluso en una escuela infantil de la Comunidad Valenciana. Sin duda un avanzado sistema que nos hará sentirnos más seguros.